En un vaso de vino sobre esta rocola siempre la veo De rocola en rocola, de cantina en cantina voy matando mis penas Sentado en una mesa, en un vaso de vino dibujada la veo Que me toma en sus brazos, que me lleva sus labios y me dice te quiero Y al mirarla tan bella de imaginarla ajena me da miedo perderla Y al mirarla tan bella de imaginarla ajena me da miedo perderla La cantina es un refugio de los hombres que en su alma van matando una pena El licor, el remedio para ver a la ingrata que ha matado un cariño Y mi mente no entiende, mi corazón no late si no la tengo cerca Y es por eso que triste de cantina en cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina en cantina voy matando mis penas Y mi mente no entiende, mi corazón no late si no la tengo cerca Y es por eso que triste de cantina en cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina en cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina en cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina voy matando mis penas Y es por eso que triste de cantina voy matando mis penas